Como de la bobina, hay que ver que están conectados aquí, entonces vamos a hacerla y enseguida vamos a ver la extracción de la bobina como tal. Tirar lo que es la bobina anterior, un conector, ese conector hay que liberarlo tirando esta sección hasta que se muestre en rojo, normalmente está así, entonces hay que tirar de... Mi recomendación es que cada vez que ustedes utilicen algún contacto, utilicen un ventilador de contacto, esto les va a ayudar a que haya... Entonces esta pieza ya había dado su máximo de la bojía, se ve pues la bojía para que quede ajustado correctamente.